Messi aconsejó a Kylian sobre su futuro. Prefiero que vayas al Barça, pero si quieres ir al Madrid, hazlo. Te mereces un proyecto de verdad, un proyecto ganador. Ese habría sido el consejo del argentino a Kylian Mbappé, según lo revela el portal Defensa Central. ¿Ustedes cómo interpretan estas palabras de la pulga? Los leemos. Las cosas con Kylian y el Paris Saint Germain están moviéndose porque ahora Qatar ya le ha puesto un ultimátum al jugador y le abren la puerta de salida para este mismo verano y estarían dispuestos a negociar. El punto es que ya quieren saber qué decidirá, pero ya, porque el tiempo corre. Muy seguramente en estos días sabremos la decisión. Ojo al final del video. Oigan, y chequen esto. Ha llamado la atención que así como le pasó a Messi hace poco, a Kylian lo han borrado de la publicidad de la gira por Japón. En su lugar está Neymar. Lo curioso es que en la página web sigue apareciendo el francés. Otro guiño que anda ahí circulando en redes es este que compartió Marcus Turam. Y dirán, ¿este león qué significa? Donatello es una tortuga, ¿no? Bueno, resulta que algunos fans del Madrid y que quieren ver a Mbappé en su equipo se han puesto de acuerdo para compartir un león hasta que se haga este fichaje. Entonces llamó la atención que Turam, que es muy amigo de Kylian, lo compartiera. Guiño, ya saben. Ya saben, todo en redes se puede interpretar de mil cosas. ¿Creen que él sepa algo que nosotros no? Y hablando de Turam, el equipo dio a conocer que el francés le comunicó a su entorno que no fichara por el Paris Saint-Germain. El periodista Nicolo Schirra informó que el Milan le tiene una oferta de 5 millones de euros más bonus hasta 2028. Ya veremos si acepta irse a la Serie A. Trax, recuerden que subimos videos todos los días con excelente información para ustedes. No olviden activar la campanita. Sofjan Amrabat estaría cerca de llegar a la Liga Española. Pero no al Barça, sino al Atlético de Madrid. Es el diario Lequip que asegura que las conversaciones entre club y jugador van por muy buen camino. Solo falta que la Fiorentina, club con quien le queda un año más de contrato, esté de acuerdo con este movimiento. Lo más seguro es que sí cambie de equipo, pues hace unos días su técnico en la selección lo dijo. No jugará, he decidido dejarlo ir. Ha jugado muchos partidos este año y no quiero arriesgarlo. También pronto firmará por un nuevo club. Así que estaría cerca su salida. La Fiore podría venderlo en 30 millones de euros. Todo parece indicar que sí será colchonero y no culé, como se estuvo especulando hace tiempo. Y alguien que sí podría llegar al Barcelona es el turco Arda Guller, de 18 años, que juega en el Fenerbahce de aquel país. En el Barça lo vigilan desde hace semanas por Deco, director deportivo del club, pues quieren lanzarse con todo a por él. Pero no serían los únicos, pues al Real Madrid también le interesa. Arda tiene una cláusula de 18 millones de euros. Fue en 2021 cuando debutó con el Fenerbahce en la Europa League con solo 16 años. Coincidió con Mesut Ozil en el equipo y cuando este se fue, Arda heredó su dorsal número 10. Será una estrella mundial. Esto dijo hace tiempo Ozil. Además le preguntaron, ¿existe un 10 mejor que tú? Pregunta difícil, se me ocurre un nombre. Tengo un hermano en quien creo. Espero que Dios le proteja del mal de ojo. Es Arda Guller. ¿Creen que Arda siga los pasos de Ozil y fiche por el Madrid o se vaya al Barcelona? El mercado de fichajes se mueve todo el tiempo. Y aquí tienes algunos de los movimientos. Comenzamos con estos dos jugadores que se irían al equipo rival. En el caso de Rafael Guerreiro, que aunque falta el anuncio oficial, dejaría al Borussia Dortmund para ir al Bayern Múnich. Llega como agente libre con un contrato válido hasta junio de 2026. Otro es el caso de Romelu Lukaku, que aunque las cosas están en el aire, su abogado habló y confirmó lo que se ha venido diciendo. El jugador quiere quedarse en Europa y no tiene planes de ir a Arabia. Aún no hay conversaciones con el AC Milan. Los clubes interesados tienen que presentar una oferta en firme. El Inter tiene el balón en su campo. Esto fue parte de lo que dijo. Faltaba el resultado de los exámenes médicos, pero ya está hecho. Edin Checo es nuevo jugador del Fenerbahce. Tras su exitoso paso en la Serie A, Premier y Bundesliga, Checo jugará en Turquía. Firmó un contrato por dos años y así anunciaron su llegada. Al que aún le faltan las pruebas médicas es a Sandro Tonali. Sky Sport informó que el personal del Newcastle volarán a Rumanía, que es donde está el jugador, para hacerle los exámenes este viernes. El plan es obtener los detalles finales de los contratos en las próximas horas y luego completar el examen médico, según informó Fabricio Romano. Vámonos a la Premier, pues Mason Mount está cerca de dejar al Chelsea para ser nuevo jugador del Manchester United. El acuerdo podría cerrarse la siguiente semana. El Daily Star dice que tendría un contrato de cinco años con los Diablos. El Everton confirmó que Tom Davis se irá del equipo a finales de este mes. Le ofrecimos un nuevo contrato, pero siente que ha llegado a la etapa de su carrera en la que necesita el fútbol regular del primer equipo y como resultado quiere buscar opciones alternativas, lejos del Everton, dijo el director de fútbol del club. Este viernes le harán las pruebas médicas a Justin Kluivert, que pertenece a la Roma, pero estaba prestado en el Valencia, para convertirse en nuevo jugador del Bournemouth. Firmará hasta junio de 2028. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Arabia Saudita se retira de la candidatura para el Mundial del 2030, informó Marca. Según los reportes, llegaron a la conclusión de que es imposible superar a la candidatura que forman España, Portugal y Marruecos. Ahora queda entre Europa y Sudamérica. Los anfitriones se conocerán en 2024. Luego de que los sancionaron con cuatro partidos, José Mourinho renunció a formar parte del Consejo de Fútbol de la UEFA. Las condiciones en las que tanto creía cuando me uní ya no existen. Compartió en un comunicado. Un año de Ángel Di María. Suerte para el futuro, Fideo. Fue el mensaje con el que la Juve despidió al argentino. La Gaceta de WSport informa que la Juventus tiene un principio de acuerdo con Timothy Weah, que acaba contrato con el Lille en 2024. Este es el balón oficial del All-Star Game 2023 de la MLS en colaboración con Marvel. Este partido se jugará el 19 de julio en Washington. Los mejores de la liga se enfrentarán al Arsenal. La experta final del video, otra vez el tema de Mbappé, que obviamente todo el mundo queremos saber cuál va a ser su futuro. Bueno, justo en titulares, hoy les contamos que Paris Saint Germain Community dio a conocer que el Paris Saint Germain, pues ya saben lo que había pasado con Mbappé, con el comunicado. Pues en pocas palabras le dijo, o te quedas de nuevas o te vas. O sea, prácticamente ya le puso el ultimátum. Y esta misma página ahora informa lo siguiente. Asegura que el Paris Saint Germain y el Real Madrid han llegado a un acuerdo con Mbappé de 200 millones más 50 en bonos. Obviamente muchos medios aseguran que pues esto ya es un hecho y justo un periodista, Andrés Honrubia, pues le preguntaron, porque él compartió justo que iba a pasar esto, le preguntaron que si era confiable pues esta página y lo que habían dicho. Y dijo esto, dio la exclusiva de Luis Enrique. Para mí son de lo más fiable de medios del Paris Saint Germain. Entonces, cracks, o sea, literal ya estamos a horas o días de saber qué va a ser el futuro de Mbappé, pero al parecer puede que sí llegue al Real Madrid. Cracks, pero queremos saber su opinión. Obviamente aquí en cracks les vamos a mantener informados, ya sean titulares, en el video de la noche, en el video de la tarde. O sea, a la hora que salga aquí lo tenemos informados. Recuerden que el link de los canales hermanos de cracks está aquí abajito. Hay un tercer video para que vayan a checarlo y activen la campanita. Nosotros nos vemos en el próximo video.